buenas tardes hermanos hoy nos tocó hablar sobre los ataques del enemigo a nuestras vidas es el tema número 3 para mí un tema muy muy importante para mí un tema tomarse muy en cuenta igual que los otros hermanos pero aquí sí como que no debemos de descuidarnos a los hijos de dios quienes ministramos liberación debemos mantenernos en obediencia en santidad leyendo la palabra de dios ayunando orando de día y de noche sin descuidarnos porque el enemigo cualquier descuido aprovecha para atacarnos en nuestra salud a nuestra familia en nuestras finanzas a nuestros esposos en todas las áreas de nuestras vidas el enemigo va a querer siempre atacarnos para derribarnos y no continuar en este ministerio pero para mí mi opinión algo bien importante que debemos de tomar en cuenta las mujeres es sujetarnos a nuestros esposos y los hombres pelear por la autoridad que dios les ha dado como hijos de dios como sacerdotes de sus hogares debemos aprender a establecer el orden divino en nuestros hogares dios el varón la mujer y los hijos no por esto tenemos menos valor como mujeres pero tampoco por esto los hombres nos van a poner el pie en el cuello y si así fuera en nuestro señor se encarga de nuestros esposos nuestro señor se encarga de los que nos agrede debemos de mantenernos siempre perdonando y con un corazón humilde porque donde hay hay obediencia allí está la bendición yo les bendiga hermanos reciban un saludo desde guanajuato méxico